Pastor Gilberto Galvez, un saludo afectuoso por este medio. Nos gozamos en este día con usted por su cumpleaños. Ya 40 años, mire, acuérdese que rápido pasa el tiempo, pero todavía nos mantenemos muy jóvenes y muy fuertes para el Señor. Sigue usted con ese corazón noble que usted tiene. Es un ejemplo para nosotros, su amada esposa y su familia. Todos les queremos, todos son de mucha bendición. La iglesia en Mazatlán, un saludo para todos. Una buena iglesia, amamos y extrañamos a todos los hermanos y oramos también por ustedes. Pero en especial, Pastor Gilberto, que disfrute este día, que usted pueda tener regalos, que pueda tener un bonito compañerismo, que disfrute este tiempo, que lo apapachen y nosotros vamos a seguir hacia adelante. Pronto nos vamos a estar viendo, pero nos gozamos con usted en este día. Disfrute, que el Señor le bendiga, Pastor Gilberto Galvez.